Hola, bien. Claro, que yo antes no sabía más cómo presentarte. Claro, ya es doctora, atleta o casi olímpica. ¿Qué etiqueta prefieres antes? Bueno, pues doctora y atleta, sí. Eso sí lo soy. Y esperemos que pronto olímpica también. Claro, y que además lo comentas en muchas ocasiones. Tú naciste en León, pero eres palentina de corazón. O sea, ha quedado muy bonito, la verdad. Claro, te quería preguntar cómo llevas estos últimos días, porque te vimos hace unos días que habías estado un poco de descanso. Lo comentabas en redes, que siempre viene bien el hecho de desconectar un poco ya para encarar lo que es esta parte de la temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo te han sentado estos días de un pequeño asueto? Bueno, en realidad no estaba de descanso. Estaba entrenando simplemente que entrenando en casa, que bueno, pues siempre es un poco más liviano. Hago algún plan con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Y te da energía para venir aquí de concentración full focus. Y eso, aquí digamos que la parte del ocio la pierdo bastante. Claro, porque ¿eres capaz de desconectar con tu familia a pesar de estar entrenando y estar haciendo concentraciones más livianas para encarar lo que viene? ¿Pero eres realmente capaz de desconectar cuando estás con ellos en mitad de la temporada, en pleno mes de abril-mayo? La verdad que sí, creo que me da un boost. Y eso, cuando voy con mis amigas, con mi familia, que también me apetece mucho porque no les veo demasiado, la verdad. Pues es solo ellos, la verdad. Estoy concentrada en disfrutar de esos momentos porque, bueno, estos dos últimos años pues no son todos los que me gustaría. Así que cada minuto con ellos lo aprovecho al máximo. Y tema de medios de comunicación, ¿cómo lo llevas? Porque ahora ya que se van acercando, a ver, debería ser todo el año, pero ahora que se van acercando eventos importantes entiendo que alguna llamadita hay, ¿no? De, oye, Marta, tal, te puedes acercar a las oficinas de tal. Entiendo que ya empieza, ¿no? Bueno, bien. Sí, a veces me contactan, pero la mayoría de las veces pues tiene que ser algo rápido, por teléfono o una videollamada, porque no suelo estar mucho por casa, la verdad. ¿Pero te mola? ¿O intentas alejarte un poco de lo que es esa parte más mediática de los focos? No, sí que me gusta, no tengo ningún problema. Yo intento ser activa en redes, me gustaría serlo más, pero a lo mejor pues no creo contenido, no estoy convencida de... A lo mejor hago algo y no me gusta demasiado y al final no lo publico, pero intento ser activa e intento mostrar lo que estoy haciendo y me gusta, la verdad. Y creo que a la gente también. Y notas ese cariño por parte de la gente, porque al final yo creo que en muchas ocasiones perdemos ese foco más allá de que hables a los medios, eventos o lo que sea, sino los usuarios normales, los aficionados al atletismo que te pueden seguir y que te mandan un DM que te dicen, oye, Marta, suerte o enhorabuena, tal. ¿Realmente recibes ese cariño por parte del público, del público normal? Sí, 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 por supuesto y me gusta y especialmente después de la mínima olímpica, no solo ya por redes sociales, cuando llegué a Palencia noté que la gente me veía, me saludaba, era muy guay, iba corriendo y a lo mejor me animaban y la verdad que se me pasaban los rodajes volando porque decía, ¿quién es? Le conozco, tal. Y al final, bueno, en Palencia prácticamente te suena más o menos mucha gente. Entonces ya decía, ya no sé si le conozco, si no, bueno, y si me anima y no le conozco, pues qué majo, además. Creo que eso es lo más importante porque muchas veces cuando los deportistas comentáis esas cosas, si hay eventos históricos o mínimas o lo que sea, y venís de poblaciones a lo mejor no tan grandes, es súper bonito el apoyo que podéis llegar a recibir eso por las calles, de vecinos que a lo mejor conoces de toda la vida o incluso que conocen a tu familia. Porque entiendo que muchas veces el típico comentario a familiares, amigos de oye, Marta, qué bien lo está haciendo, mándale un mensaje de mi parte o oye, pide un vídeo, tal. Entiendo que también pasará bastante. Sí, 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 la gente conocida, pues mis vecinos me han parado varios para darme la enhorabuena. Y todas esas cosas, la verdad, que hacen ilusión y el que te digan, oye, estamos atentos cuando corres, cuando tal. La verdad que hace ilusión, motiva y bueno, es un motor más para dar el 100% de mí todos los días, entrenando sobre todo. Claro, estaba pensando que ya estamos en el mes de mayo. Claro, hace dos o tres años, mayo para ti era muy diferente. Entiendo que ahora la forma de encararlo, digo, tema de exámenes y tal, que claro, en su momento compaginabas estudiar medicina con los deportes. Que también he de decirte, y creo que eso es un ejemplo muy positivo, cada vez hay más deportistas jóvenes que han compaginado tema de estudios con la práctica deportiva de alto rendimiento. El otro día estemos con un nadador, Carlos Garaz, que dice, bueno, yo soy ingeniería de informática y tal, y es como, no sé de dónde sacáis el tiempo. Porque realmente, claro, entrenáis una cantidad de horas muy importante, en tu caso muchos kilómetros también a la hora de correrlos, y has tenido que compaginarlo con los estudios. Claro, eso, hace dos o tres años entiendo que, vamos, no salías de casa para nada. Bueno. La verdad es que, sí, mi vida ha cambiado bastante de mis años de estudiante. Lo pasé mal y bien al mismo tiempo. Es curioso. Pero al final salía bastante porque me gustaba estudiar en la biblioteca y esa era mi manera de salir. Me juntaba con mis amigos, nos lo pasábamos guay, la verdad. Y ahora tengo un poco de nostalgia de esa época, aunque en ese momento creo que siempre estaba medio quejándome de mala leche corriendo de un lado para otro. Pero la verdad que ahora lo pienso y digo, joder, pero en el fondo me lo pasé bien y los amigos que me llevo y todas las cosas que me llevo y todo el esfuerzo que puse, ahora es como muy fácil. O sea, ahora mayo pues es una cosa totalmente diferente. Bueno, y ahora con los deberes hechos a nivel deportivo de mínimas y tal, pues nunca había estado un mayo tan tranquila, la verdad. Bueno, mejor así, ¿no? Porque claro, imagínate otros deportistas que a lo mejor tienen más el agua del cuello o si siguieras estudiando con la cita olímpica ahí, pues hombre, tendrías mucho más agobio, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sigo estudiando, haciendo cosillas, pero obviamente no me requieren lo mismo que el grado en medicina, ni de lejos, la verdad. Pero es verdad que me gusta hacer algo más y despejar un poco mi cabeza de siempre atletismo, atletismo, atletismo. Y creo que esa combinación de poner un poco de otra cosa y bueno, y sí que centrar el mayor tiempo y la mayoría de mi esfuerzo al deporte pues ha dado sus frutos y es lo que tiene que ser si quieres rendir en unos Juegos Olímpicos probablemente. De hecho, hace un año en otra entrevista comentabas el hecho de que todo era en gran parte organización, tanto la parte de estudiante como la parte deportiva y que tú al final llevas con esa rutina durante muchos años. Ya no hablamos de la parte de estudiante, sino de entrenamiento, de tener que levantarte pronto, de tener una disciplina también incluso alimentaria, es muy importante. Y eso lo sigues manteniendo a rajatabla, más allá de que hayas dejado de estudiar el grado, más allá de que hayas cumplido con tus deberes, esa disciplina permanece hasta el final de tus días como deportista. Sí, eso es. Yo creo que eso lo adopté de bastante pequeña porque siempre me ha gustado hacer muchas cosas y antes iba al conservatorio o iba a inglés, a no sé qué. ¿Qué tocabas en el conservatorio? Les pedía a mis padres a hacer de todo. La guitarra. Lo que pasa es que cuando empecé medicina lo abandoné y lo abandoné total y absolutamente. Y esto es como el correr. Luego te quieres poner y dices, madre mía, he perdido toda habilidad que tenía y me da mucha pena, pero llegó un momento y eso que no me gusta, que tuve que decidir. Yo soy siempre de decir, bueno, lo puedo hacer todo, me da tiempo, pero llega un momento en el que no. Igual que cuando acabé la carrera tuve que decidir si hacer el MIR o dedicarme a esto unos años. Creo que fue probablemente la decisión más complicada que he tomado. Pero bueno, la verdad es que si no hubiera sido como está siendo, porque la verdad es que está yendo todo bastante bien, hubiera seguido tomando este camino. Porque no me podía quedar con las ganas de ver hasta dónde podía llegar. Pues eso, manteniendo esa disciplina, pero durmiendo las horas que hay que dormir, comiendo como hay que comer y haciendo todo lo posible y poniendo el 100% de mí en el deporte. Claro, yo ya tengo la curiosidad. Tú llegaste a tener guitarra en casa. O sea, cuando eras pequeña o adolescente, ¿tus padres te compraron alguna guitarra? Sí, por supuesto. Aún tengo dos guitarras y un piano. Claro, yo creo que tus padres agradecieron que dejaras el conservatorio, ¿no? Agradecieron que te dedicases al atletismo. Yo creo que, ¿no? Pues la verdad que no lo sé, ¿eh? Hombre, a ver. Lo dudo, pero es verdad que las zapatillas eran más baratas que la guitarra. Y hacía menos ruido, posiblemente. Bueno, yo creo que eso fueron etapas y creo que la música también me ayudó mucho a hacer un esquema mental bastante importante. Creo que tuvo una trascendencia en formar mi mente, la música, que me va a servir para siempre. Y siempre puedes retomarlo. Sí, por supuesto. La verdad. Pero esto yo creo que es un poco como correr. A veces me he puesto y he dicho, es que ya no soy la misma. Y yo creo que cuando deje el deporte, vamos, el atletismo de manera profesional, no sé si voy a ser capaz de verme corriendo a unos ritmos que para mí son como muy lentos. No sé si... Yo creo que a lo mejor me cambio de deporte. Llevo toda la vida haciendo atletismo. A lo mejor pruebo otras cosas. ¿Qué te apetecería? Por probar ya, no sé, a lo mejor un curling, ahora que está muy de moda. Pues no lo sé. Ahora que estoy en Samoritz me gustaría esquiar, la verdad. Cualquier tipo de esquí me parece un poco arriesgado. Pero bueno, creo que algún día probaré con eso. La bici también me gusta bastante. Y la verdad que, bueno, a veces la utilizo ahora mismo. Y bueno, como que tengo muchos deportes pendientes. Como siempre he tenido que estar ahí con el atletismo. Claro, fíjate que eso me parece muy interesante. El tema del triatlón se me venía a la cabeza. Porque antes lo estábamos comentando. Una ex tenista, que es Mónica Puig, puertorriqueña, me ha venido porque lo dejas a huevo, claro. Abandonó el tenis por un tema de lesiones, de hombros y demás. Y dijo que ella, digamos, salió de su pozo negro en el que se estaba metiendo por el tema de retirarse y tal. A través de maratones y de atletismo. Y ahora está haciendo Ironmans y triatlones en Puerto Rico. Y dices, ¿qué diferencia tan heavy de practicar tenis a hacer Ironmans y triatlones? Y está hiperfeliz, fíjate. Yo sinceramente pienso que el deporte de alto rendimiento es brutal para la mente. Y hay veces que llega a un punto que tu pasión deja de ser tu pasión y a lo mejor incluso lo llegas a odiar. Y yo creo que es bueno darse cuenta cuando estás llegando a ese punto o cuando las lesiones no te permiten ir más allá y cambiar. La verdad que yo no me imagino mi vida sin deporte, pero me puedo imaginar mi vida haciendo otros deportes. Aunque la verdad que eso, me encanta correr. Pero sé que si llega el momento en el que he tenido demasiado o ya no estoy disfrutando saliendo a correr, creo que ahí le daría una vuelta de tuerca y me replantearía las cosas. Claro, también es muy importante que al final un deportista, a veces perdemos la percepción, pero parece que con 30 años una persona es muy mayor en el mundo del deporte, pero en la vida real 30 años es una persona muy joven, ¿me entiendes? Y es como los deportistas que se retiran con 30, por ejemplo, Garbiñe también el otro día, es como, ¿qué vas a hacer ahora el resto de tu vida? A ver, le queda más de la mitad del resto de su vida y mucho, ¿me entiendes? La gente es súper joven y al final no somos conscientes de que con 30 tienes una vida por delante en la que seguir haciendo deporte, dedicándote a lo que quieras y en tu caso encima es que eres doctora. O sea, no te vas a aburrir. Sí, por supuesto. Bueno, me gustó mucho la respuesta de Muruza, que dijo que iba a disfrutar, ¿no? Porque se estaban metiendo un poco con ella, ya no tenía ese cuerpo tan atlético y tal. Y la verdad es que es algo difícil de mantener porque dedicas todos los días de tu vida a eso y cuando tienes un trabajo normal o te retiras del deporte profesional es complicado mantener esos ritmos deportivos y esos hábitos, yo diría que prácticamente imposible y me gustó su respuesta, la verdad. Yo tengo bastante claro también mi futuro, eso pues sé que me retiraré, vamos, y espero que me quede más de media vida por vivir y ojalá pueda seguir en el deporte, pero desde mi faceta de médico la verdad que sería un sueño. Mira, eso me parece muy interesante. Al final esa faceta de médico también te ha ayudado a tener tablas a la hora de encarar competiciones, encarar concentraciones, incluso malos resultados. Te digo especialmente la de medicina porque es verdad que es una carrera, yo conozco a mucha gente que está ahí, es compleja, son muchos años, hay mucha gente que quiere hacerla, es como la eterna panacea de la gente que universitará en España. Digamos que está la parte de periodismo, que somos un poco bueno, y luego está la parte de medicina que son como wow, la panacea. ¿Crees que te ha dado tablas a la hora de encarar tu carrera también a nivel deportivo? Y la templanza sobre todo en determinadas situaciones. Puede ser, yo creo que todo lo que ha formado una parte o que forma una parte importante de mi vida, como esos años de estudiante de medicina o el tema de la musa, todo ha tenido una repercusión en mi persona, en lo que soy ahora. Y creo que sí, la verdad, el tema de controlar los nervios, por ejemplo, me ayudaba mucho, me ponía mucho más nerviosa cuando iba a una audición de guitarra que cuando iba a un examen de medicina, la verdad, es loco. Y ahora voy a las competiciones y la verdad que puede que esté nerviosa, pero es algo que siento que puedo controlar. Sí, y además, mira, remontando un poco a tu historia, que ya lo has comentado en otras ocasiones, pero quiero profundizar en ello, que tú siempre dices que eso empezaste muy joven, con tres, cuatro años, y gracias al ejemplo de tu hermana, que es siete, ocho años mayor que tú. Claro, ahora esas conversaciones con tu hermana, ¿cómo son? Porque dirá, oye, mal no me ha ido. Es decir, la aprendiz esta que tuve cuando era un renacuajo, mal no le ha salido la jugada a tu hermana. Con tu carrera deportiva. No, no, claro. Hay que darle las gracias a ella, entre otras cosas, el haber llegado hasta aquí. La verdad, a lo mejor, pues no sé si en otro caso no hubiera probado hacer este deporte, no lo sé. La verdad es que siempre he seguido sus pasos y siempre me he fijado mucho en lo que hacía ella, en lo que hacía bien y en lo que hacía mal. Y la verdad que he aprendido mucho también de lo que hacía mal para intentarlo, hacerlo mejor. Y yo qué sé, incluso en el tema de la moda yo veía a mi hermana y yo con siete años menos me quería vestir como ella. Que a lo mejor ella era una adolescente y yo era una niña, pero yo iba vestida, vamos, de adolescente. Y cosas así y ahora, bueno, lo hablamos, no sé, ella siempre me ha apoyado, siempre me dice, jo, es que ella también llegó a competir y hacerlo bien. Pero dice, es verdad que tú has llegado a un nivel más lejos y está súper, súper orgullosa de mí y poco más. O sea, no siento que tenga otro tipo de sentimiento que no sea orgullo y felicidad por todo lo que he conseguido. Entiendo que Medicina no hizo, ¿no? ¿O también? No, ella estudió comercio y económicas y toda esa parte de Business, así que me viene bien porque yo de eso no tengo ni idea. Nos complementamos muy, muy bien. Y la verdad que eso siempre ha sido un espejo en el que mirarme y tengo mucho que agradecerla. Claro, el imperio de los García-Lolso. Una que se dedica a correr y la otra que hace la contabilidad. Claro, ese día, Marta, que consigues esa famosa mínima olímpica, claro, ¿tu hermana dónde estaba? Mi hermana no durmió. Claro. Pues, claro, no sé qué era, ¿la una o las dos de la mañana? Sí, o las dos y media, sí, sí. Sí, y bueno, yo creo que todos se fueron a dormir y les dije, iros a dormir tal o intentadlo, pero al final imposible. Y de hecho, creo que estuvieron hablando conmigo mientras era mi noche, que ya prácticamente era su mañana. Estuvieron hablando conmigo, haciéndome compañía porque no me podía dormir de la emoción. Y era como raro no poder disfrutarlo con ellos o no poder celebrarlo con ellos estando tan lejos. Y a lo mejor, no sé, estuve de videollamada cuatro horas con mi hermana y flipando las dos y bueno, y con mis padres también. La verdad. Claro, luego ya tú te fuiste a dormir y ellos no. A ellos les jodís del día en ese... Por una parte lo agradecieron, pero por otra al día siguiente lo notaron un poco. Ya, eso creo, pero bueno, no me echaron mucho la bronca. Claro, y hablando un poco de esa historia, de cómo te introdujiste en el mundo del atletismo, creo que ya desde el inicio, tema fondo y cross, era lo que más te gustaba. Sí, yo creo que empecé haciendo cross porque era lo que se hacía en invierno y a mí era lo que más me gustaba, la verdad. O sea, lo de correr por ahí por el campo me parecía pura libertad. O sea, no sé, tenía cuatro años y me soltaban la mano ahí y era una sensación maravillosa. Y me acuerdo, no sé si una de mis primeras carreras fue la San Silvestre Valentina. Y no sé yo si tenía tres años y bueno, cumplo el 1 de enero. No sé si tenía tres años y cumplía cuatro o tenía cuatro y cumplía cinco. No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de ganar y no sé si a lo mejor era literal mi primera carrera. Espera un momento, espera un momento. Bueno, tengo una copa. Que esto rolla la cabeza. Tú participaste en la San Silvestre Valentina con cuatro o cinco años. La categoría entiendo que es la más pequeña, infantil o... Seguro que en 2002 sí, porque tengo la copa que la vi hace poco, pero no sé si en 2001, que tenía tres y cumplía cuatro. Sí, no existía categoría para los niños de cuatro años. Yo corría con los de siete, ocho creo. Ahora sí que existe. ¿Ganaste a los niños de ocho años? Sí, la verdad que... Ahí es que me daba todo igual, ¿sabes? Ahora yo creo que voy a las carreras un poco más como... Bueno, te intimida, yo qué sé, a lo mejor te intimida la campeona de Europa o la campeona del mundo o lo que sea. O por lo menos la miras, pero cuando tenía cuatro años me daba igual todo, o sea... No, no, desde luego, desde luego. Ojalá seguir siendo esa. Desde luego. Oiga, ¿tu familia qué pensaba en aquellos momentos? Porque claro, tu hermana ya lo había practicado. Entiendo que a lo mejor lo veían como, oye, si le gusta, siempre es bueno practicar un deporte. Y además en España en edades tempranas, que si fútbol, que si judo, que si tenis, que si tal. En tu caso era atletismo. Pero claro, ¿cómo fueron evolucionando con tu progreso? Pues fíjate que yo pedí a mis padres ir a entrenar a la escuela que había en Palencia. Y dijeron, vale, nos parece muy bien, sí. Y claro, mi hermana también estaba allí, en la escuela, pero con los chicos de su edad. Y yo quería correr con ella, quería ganarla. Cada día que iba a entrenar era una competición. O sea, era un monstruo de la competición. De pequeña. Tremendo. Luego aprendí, a base de palos se aprende. Y mis padres decidieron quitarme de ir a entrenar porque los entrenadores les decían que no podían conmigo. Que me decían que corría 10 minutos y corría 20. Que me decían que tranquila y que fuera con los más pequeños y quería ir con mi hermana. Y al final me quitaron de ir a entrenar y solo iba a las competiciones los fines de semana. Y ganabas. Y muy habitualmente sí. De muy pequeña sí. Luego cuando llegué a los 10, 11 años, dejé de ganar, la verdad. Y la primera vez que no gané fue un shock para la mente. Pero son las cosas que vienen bien a los niños y que se aprende un montón. Y la primera vez que quedé segunda en algo de lo que se me daba bien. En fondo, vamos, en cross y en esas cosas. Porque también de pequeño pues haces de todo. Bueno, hice altura, hice peso, hice de todo. Y tampoco era mala, pero es verdad que donde destacaba era en las pruebas de medio fondo. En el 1000, en el cross. Y fue raro. La primera vez que quedé segunda y me acuerdo perfectamente. Fue en Atapuerca. En Atapuerca, ¿eh? Sí, sí. Y ya tenía 10, 11 años. Me ganó Celia Antón, que ha sido incluso medallista en categorías menores en campeonatos internacionales. Y tengo ese día grabado. O sea, me ganó una chica que es muy, muy, muy buena. Y que luego se vio con los años. Pero claro, yo en ese momento dije, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha cambiado aquí? Y luego empecé a quedar segunda, octava, décima. O sea, tuve años que mi primer campeonato de España creo que quedé la 30 o la 20 y algo. También tenía otras prioridades. O sea, digamos que el atletismo era un hobby. Ahí cuando en la adolescencia pues me gustaba salir. Y la verdad que lo agradezco el haber tenido también esa vida social y haber disfrutado como una más y no como una deportista profesional a edades tan tempranas. Digamos que todavía tienes esa espina clavada de tu primer segundo. ¿Todavía crees que te la tienes que quitar, ir a una cita olímpica y a ver qué pasa? No, no. La verdad que me acuerdo, pero me acuerdo de que fue una lección de no vas a ganar siempre. O sea, no eres la mejor en el mundo ni mucho menos. Y esa fue el día que quedé segunda, luego quedé octava, luego quedé décima. Luego fui a un campeonato de España porque al principio corres en Palencia, luego corres en Castilla y León. Y fui a un campeonato de España y ya te digo, mi primer campeonato de España no sé si quedé la 30. Y es un golpe de realidad, dices, anda, que aquí hay mucha gente y van los mejores de cada región. Y si quieres ser bueno, pues eso, tienes que entrenar, tienes que hacer las cosas bien. Yo a veces salía de fiesta y al día siguiente iba a correr del tirón sin dormir, yo qué sé, cuatro horas. Yo no sé cómo, no me lesionaba ni nada. Bueno, de pequeños es que es una maravilla. Somos plastilina. Sí, sí, flow Ronaldinho, en verdad. Tú ya pensaste que te ibas a hacer cualquier competición y ya con 15 o 16 incluso te planteaste la retirada, ¿no? Cuando empezaste a quedar octava, 30ava, dijiste, a lo mejor me tengo que colgar las zapatillas, ¿no? Tus padres flipando, diciendo, esta chica ha pasado de ganar con tres años a retirarse con 15. O sea, el ciclo vital. Sinceramente, jamás me planteé la retirada en los años en los que pues era sin más. Pues iba a los campeonatos de España y por ahí andaba, ¿sabes? Y jamás me planteé dejarlo, la verdad, pero tampoco jamás me planteé que esto iba a ser mi trabajo o que iba a llegar hasta donde estoy ahora. De pequeña yo nunca dije que mi sueño era ser atleta profesional. Creo que mi sueño era ser médico, la verdad. Eso sí que lo tenía bastante claro y siempre me gustó, pero el atletismo era simplemente un hobby hasta prácticamente, bueno, hasta la carrera, hasta que me uní al grupo de Uriel Reguero y vi eso, un atletismo más profesional. Y me gustó, pero incluso ahí tampoco, no fue hasta el último año de carrera cuando me lo planteé. Y realmente me lo planteé porque me dieron la oportunidad de poder llamar hasta un trabajo. Claro, ya la última curiosidad de esa parte de la infancia, entiendo que tú en educación física tenías que ser odiosa, ¿no? Entiendo. Sí, se me daba bien. Yo era, yo era, a mí me gustaba ir con los chicos, jugar al fútbol y eso. Nunca me gustaron mucho las muñecas. A mí me gustaba, yo era un terremoto, o sea, yo no podía estar parada. Y bueno, me gustaba, me gustaba ganar, me daba igual chicos, chicas. Y yo, siempre eso, de pequeña, era pura competición. Me gustaba competir en absolutamente todo. Creo que me he relajado con eso porque la verdad que cansa mucho. Es verdad, es verdad. Te digo la educación física porque, claro, yo también era muy competitivo y yo recuerdo, típico balón prisionero, ¿no? De que te daban. Y bueno, yo golpeaba la pared. De alguna clase de educación física me echaron porque no me gustaba que me eliminasen. Y bueno, pues, lo que hay, ¿no? Yo, yo lo daba todo para ganar y yo creo que alguna vez ganaba. Esas cosas se me daban bien. En el fútbol, es verdad que me elegían la última. Vaya. Pero solíamos ser siempre dos chicas y el resto eran todos chicos. Y claro, pues bueno, pues ellos habitualmente eran mejores y también lo practicaban fuera del cole. Y yo en los recreos, pues eso, me elegían la última, por lo menos me dejaban jugar. Así que no me quejo. Bueno, y al final esa competitividad ha ido, digamos, madurando en ti a medida que ibas creciendo lo que es la adolescencia, la carrera, la edad adulta. Claro, en ese momento de escoger carrera y entrar en medicina, cuando tienes 18 años y que es ese momento en el que los españoles tienen que decidir su... Para algunas personas es muy pronto, para otras no, pero bueno, con 18 tienes ya más o menos que decidir ese futuro. Claro, sobre la mesa tenías el atletismo no como un trabajo, pero entiendo que seguía ahí de alguna forma. Era un poco etéreo, ¿no? Es decir, voy a meterme en medicina, pero al final sigo teniendo mi preparación y el tema del atletismo de probar o de ver qué podía darte, ¿no? Sí, digamos que yo tenía claro que quería estudiar medicina y para mí desde la ESO, bachiller y la carrera la prioridad eran los estudios y lo más importante eran los estudios. También la verdad que me gustaba, vamos, me gusta estudiar y me gusta, pues sobre todo eso, cultivar el tema de la medicina. Y esa era mi prioridad y luego digamos que en la ESO y bachiller tenía el conservatorio y tenía el atletismo y lo que hice fue cuando pasé a la universidad decidir si atletismo o conservatorio, que me quedaba un año para terminar, la verdad, y me decanté por el atletismo porque digamos que la música me gustaba, pero mentalmente me suponía un extra, me suponía incluso más que el bachiller, era, sí, 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 bueno, armonía y todo eso, son cosas bastante, bastante complicadas y me suponía muchísimo a nivel mental, me estresaba más, digamos, y el atletismo era lo contrario, era un poco, me liberaba una actividad al aire libre y por eso digamos que seguí con el hobby del atletismo y empecé en el atletismo y me inspiraron pues para darme cuenta de que podía ir un poco más allá también con el atletismo y que no era solo un hobby, que si a lo mejor hacía las cosas mejor o pues eso, iba a entrenar todos los días porque anteriormente entrené sola toda la ESO y bachiller, mi entrenador era un hombre mayor, me daba un papel y yo lo hacía, entonces digamos que bueno, lo hacía porque me gustaba, pero tampoco era un disfrute, sabes, sin más, lo hacía porque tenía ese compromiso, me gustaba correr, me gustaba sobre todo ir a las competiciones, pero no disfrutaba demasiado entrenando y cuando llegué con el grupo pues era un momento de pasarlo bien. Claro que eso al final es lo más importante. Cuando llegué a Valladolid, sí, y por eso yo creo que pues eso, me exprimí más, me lo pasaba bien entrenando y daba un poco más de mí yo creo. Sí, sí, además también te digo que estoy maravillado con los likes que a veces aparecen cuando dices algo, me parecen impresionantes. No sé, digo, pensé que era esto como del... El gesto aparece, creo. Ah, claro. Es que yo estaba haciendo así con el boli y digo, no sé si soy yo o si es alguien que está dando me gusta. Ahora no ha salido, pero sí. Claro, eso me parece muy importante porque además, además yo creo que eso retrata muy bien lo que es el atletismo en España, ¿no? De que a ti realmente te gustaba, lo habías practicado durante toda tu vida, ya lo has dicho, con tres o cuatro años, era un juego para ti y claro, eras como el correcaminos, ¿no? De que de repente gente de ocho o nueve años decía, hostia, esta René Cuaja nos está ganando. Pero claro, lo que sucede en España es que muchas veces lo tenéis que encarar como un hobby hasta que realmente llegáis a un equipo competitivo o un entrenador, digamos, que os da esa rutina de trabajo para ver qué puede ser realmente vuestro trabajo y vuestra profesión y que esa a lo mejor es la gran diferencia con otros países, ¿no? A lo mejor con 16, 17, tiene más ayuda a los jóvenes en atletismo para progresar, para ir hacia adelante, que tengan ayudas para ir a competiciones y que no sea tanto suerte de decir a ver si cae uno entre 20 o 30, por ejemplo, que están en esa situación de decantarse por el profesionalismo o no. Sí, yo sinceramente creo que es difícil el hecho de que no hay ninguna conexión entre los estudios y el deporte, como en otros países y eso es un hándicap muy grande porque yo creo que al final la gente se siente un poco obligada a dejar el deporte porque yo he tenido experiencias en la ESO de querer cambiar, vamos, de solicitar cambiar un examen porque tenía un campeonato de España y que me dijeran que no. Y claro, eso termina un poco la moral porque bueno, a lo mejor tenía un examen el viernes a las 2 de la tarde, tenía el campeonato de España al día siguiente en Antequera y había que viajar y yo creo que en eso ha sido bastante importante pues el tener el apoyo de mis padres, el estar esperándome en la salida del cole para ir Antequera conmigo, llegar a la 1 de la mañana o a la hora que fuera allí y eso yo creo que eso me ha ayudado mucho y en la universidad también he tenido los mismos gestos por parte de muchos profesores y por supuesto prácticamente nadie, si no es que preguntabas para cambiar un examen, sabía nada de que tú pues ibas con la selección española a competir o lo que fuera, no tienen ni idea. Y bueno, es complicado de gestionar y cuando yo llegué a la universidad tuve que decidir un poco, pues a mí me gustaba seguir con mis amigas y demás y ahí tuve que frenar bastante con la vida social. O sea, tuve que, digamos, tuve que hacer pues algunos esfuerzos y no llevar la vida que llevaban el resto de mis amigos. No poderte ir un fin de semana por ahí, pues todas esas cosas. Claro, digamos que cuando llegó a la universidad se terminó la guitarra y la vida social, es verdad que se terminó la parte más divertida, digamos, ¿no? Se fue la música y se fue la vida social y te quedaste con el atletismo y la medicina, es verdad que son dos contrastes bastante importantes, no quedó nada del otro. Sí, bueno, a ver, yo siempre intentaba, o sea, intento por supuesto salir de vez en cuando, pero por supuesto no podía ser todos los fines de semana, como a lo mejor hacía en bachiller sin ningún problema. Entonces sí, o sea, pues las cosas te van apretando y vas teniendo que desechar otras, porque los días tienen 24 horas. Claro, y hablando de tu presente, de tus actuales 24 horas, ya habiendo pasado esas etapas, claro, también lo has comentado en alguna otra ocasión, pero quiero que nos lo digas, cómo es o cómo son tus semanas normales de preparación, porque de hecho hace unas semanas estuviste nuevamente en Sudáfrica, en esa nueva concentración que ya se ha convertido casi en ritual con tu marca, con ON, pero más o menos de normal, ¿cómo es tu preparación, digamos, de una fondista, de una atleta de alto rendimiento y que al final te dedicas a las distancias largas? Es decir, no es una preparación a lo mejor tan explosiva, pero sí de carga a tope y de sumar kilómetros a tus piernas, ¿cómo son? Bueno, pues digamos que llevo viviendo así prácticamente dos años y el primer año me costó un poco, es verdad que empecé a hacer muchos volúmenes, el estar mucho tiempo fuera de casa no lo llevaba bien y a día de hoy digamos que he encontrado un poco una fórmula y suelo hacer como tres semanas de concentración, tres semanas en casa y bueno, la verdad es que mi gente, vamos, mis amigos y tal, cuando voy a España es como mi familia también, como hay que montar una fiesta, digo, ya, es que no tengo que salirme del camino, o sea, intentar hacerlo lo más parecido a cuando estoy de concentración, pero es verdad que me viene muy bien a nivel mental pues tener esos ratos de desconexión, pero sigo haciendo lo que hago aquí de concentración, pero bueno, rodeada de cariño especial de tu familia y amigos en las semanas que estoy en España y básicamente mis semanas pues son pues de eso, 130, 140 kilómetros, lo que supone entrenar todos los días, mañana y tarde, tengo más o menos dos tardes libres, pero de lunes a domingo por supuesto se entrena y suelen ser un par de tardes libres a la semana que habitualmente las utilizo para sobrevivir, para descansar. Claro, y entiendo que es lo más importante, la parte técnica, la parte física, porque alguien a lo mejor alejado del deporte puede decir, bueno, la técnica ya la tiene, entonces hay que explotar la física, tema de meter kilómetros, la carga, ¿cómo es en realidad la preparación continua de una fondista? Cuando son pruebas distintas a otras como un 100 metros, un 110 vallas, la preparación entiendo que es bastante distinta. Sí, digamos que pues eso, corremos muchos kilómetros, pero también dos veces o tres por semana hacemos gimnasio, gimnasio de pesas, de bueno, pues eso, sentadilla, peso muerto y también hacemos un día de prevención de lesiones, que me parece no menos importante y también uno o dos días metemos técnica, velocidad, depende. ¿Y qué es lo que más te gusta? La verdad que me gusta todo, no soy de esas que va al gimnasio y dice, joe, la mayoría de los que nos gusta correr y eso, lo del gimnasio, lo llevamos peor. Y yo la verdad que me gusta cada cosa en su momento, es igual que el tema de, pues me gusta el cross en invierno porque, no sé, lo tengo asociado así, me gusta la pista cubierta en esos meses fríos de enero, febrero y la verdad es que disfruto haciendo todo. También es que siempre me ha gustado el deporte en general, me ha gustado jugar al fútbol, me ha gustado el baloncesto, en el cole, pues eso, hacía de todo y me gustaba todo. Y hablando de las concentraciones, eso, Sudáfrica ya se ha convertido casi en un evento canónico para ti, ¿no? Cada tanto tiempo te vemos en Sudáfrica de concentración, que es un lugar de muy buen recuerdo para España, es la realidad, siempre que escuchas Sudáfrica recuerdas cosas bonitas. Claro, ¿cómo es para ti o cómo ha sido para ti regresar de nuevo a hacer otra concentración con tu marca? Sí, es gracioso porque todavía quedan vestigios de fútbol, están las caravanas que utilizaban para llevar a los deportistas, siguen funcionando, 14 años después se ve que han pasado los años, pero ahí las siguen utilizando a fuego. Y luego ves las farolas, hay algunas que son balones de fútbol y sí, la verdad que te entra una sonrisa, vamos, te saca una sonrisa, ¿te acuerdas de Shakira? Pero la verdad es que es un sitio muy tranquilo, pero es verdad que yo siempre que voy allí me siento muy lejos de casa y me cuesta un poco, me cuesta más que Suiza. Digamos que ON tiene planteado que su base camp que dicen ellos es Sudáfrica en nuestro invierno, digamos de noviembre a marzo, abril, y luego pues nuestro lugar base es Suiza, Samoritz, de abril en adelante. Tenemos ahí como septiembre y abril, son un poco transición y la gente aprovecha para irse a casa, pero hay gente que está de concentración de manera continua. Ya te digo que yo he encontrado mi fórmula, el hacer concentraciones y periodos en casa, porque la verdad que en casa también tengo medios para entrenar bien, pero hay gente que está de concentración, que vive con una maleta aquí, la verdad. Bueno, de hecho tú ahora estás de concentración, ¿no? Estás en Samoritz. Sí, pero digamos que yo sigo sintiendo que tengo mi casa y que me he planteado también a nivel mental, eso, yo creo que más a nivel mental que físico, pues me lo he organizado así y creo que es la fórmula que me sienta bien. La verdad que de concentración entreno muy, muy, muy bien, porque con el grupo pues eso, se nota, pero bueno, creo que es una fórmula interesante. A mí pues eso, me está funcionando y estoy contenta. Claro, y en estos periodos de concentración, Marta, esos lugares, aparte que son las base camps de ON y tal, ¿también hay componentes de altura o no? O sea, ¿entrenáis normalmente en altura importante, por ejemplo? Sí, eso es. Los dos base camps que montaron, yo creo que guiado un poco por la idea que tenía el entrenador que lleva a todo nuestro grupo, están los dos en altura. Sudáfrica también es un poco más duro porque está más alto, está 2.100 y Samoritz está 1.800. O sea, cada concentración, yo al final estoy haciendo pues eso, un stage en altura. Estoy haciendo altitud cada vez que vengo. Entiendo que cuando vas a Sudáfrica, que está incluso un poco más alto, los primeros días revientan como la madre que los trajo, ¿no? Porque entre el viaje y los dos mil y pico metros de altura corriendo fondo, hostia, ¿eh? Eso pica. Sí, la verdad, la verdad que en general, por alguna razón Sudáfrica se hace más duro. Sí, creo que la altitud, creo que la altitud también y seguro que el viaje, pero tampoco hay mucho cambio horario. No sé qué es lo que hace que, bueno, puede que 200 metros de altitud se noten esa diferencia, pero es otra película. En Samoritz suelo encontrar... Yo, bueno, ahora mismo en España vivo a mil metros, 1.100, entonces el nivel del mar no lo toco si no es para competir prácticamente y no lo noto tanto. Vengo a Samoritz y más o menos mantengo los ritmos que estoy corriendo, pero en Sudáfrica se sufre más para aguantar los mismos ritmos. Claro, eso también me resulta interesante para a lo mejor la gente que eso vea competiciones importantes, oye a unos juegos y lo vea. Claro, cuando hablamos de preparación en altura, lo que significa es que realmente tu organismo necesita de más esfuerzo, necesitas de más pulsaciones, por así decirlo, porque cuesta más, los metros pesan más cuanto más alto están. Claro, ¿tú eso lo notas cuando ya has hecho concentraciones en altura dos, tres al año y llega una competición bajo el nivel, o digamos al nivel del mar, te notas con las piernas que dices, hostia, parece que tengo un espirá, parezco Sonic con las moneditas y tal. O sea, ¿tú realmente lo notas las concentraciones en altura en las competiciones? Sí, o sea, para eso, el que no está metido mucho en el mundillo del deporte y tal, digamos que hacemos, primero para empezar desde el principio, hacemos concentraciones en altitud para mejorar de manera natural nuestra composición sanguínea, porque al haber más altitud hay menos oxígeno, la concentración de oxígeno es menor y eso hace que tu cuerpo pues tenga que, necesite eso, de más pulsaciones primero y lo que consigues a largo plazo, porque es una adaptación que requiere semanas, por eso mínimo hay que estar aquí tres semanas, consigues aumentar tu hemoglobina, que son los transportadores del oxígeno, que al haber menos oxígeno, pues dices, pues aumento los coches que llevan el oxígeno y así puedo llegar igual que llegaba más abajo a los músculos y ese es el kit de la cuestión y por supuesto cuando bajas al nivel del mar sí que lo notas, sobre todo cuanto más largas son las distancias, más lo puedes percibir. Yo he bajado de altitud y hay veces que me he sentido maravilloso y hay otras que no tanto, porque también el hecho del cambio de presión te puede dejar así como un poco, no sé, o sea la altitud hay que probarla y tienes que ir viendo cómo va reaccionando tu cuerpo, porque la verdad que todos esos reajustes que tiene que hacer tu cuerpo pues tú los notas y hay veces que sí que te dan una ventaja a nivel deportivo y otras veces que a lo mejor no. La verdad que ahora que hacemos mucha altitud apenas hacemos un periodo de adaptación los primeros días. Y allí directamente del primer día vamos a forzar la máquina. También siempre importante con un plan detrás, que el tío Paco no se vaya a entrenar a la altura porque a lo mejor le da un siroco, hay que tener siempre cuidado con eso. Sí, eso es. Realmente tu cuerpo tiene que hacer muchos reajustes y no se puede entrenar en altitud igual que se entrena a nivel del mar, por supuesto, ni los ritmos son iguales. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero yo no me iría a altitud si no tengo un entrenador que me pueda planificar bien eso. Y hablando de las pruebas de pista, digamos del fondo, quitando un poco de lado el cross, hablabas en la entrevista hace un año comentabas que a ti realmente si tuvieras que elegir una te quedarías con los 3.000, pero es verdad que en los 5.000 también es... Joder, la mínima está en los 5.000. O sea, ¿qué diferencias hay realmente para una persona a lo mejor un poco inexperta entre 3.000 y 5.000? Más allá de que son 2.000 metros más. Pero digamos a nivel de preparación, a nivel de competición, a lo mejor los 5.000 prima más la táctica que digamos la potencia que puede haber unos 3.000 o... ¿qué diferencias observas? Bueno, yo creo que depende de tus características. Digamos que ahora vamos de tus características y de cómo vengas entrenando. Ahora que he conseguido meter en estos últimos dos años más volumen, antes es que pues tampoco tenía tiempo para hacer más horas de las que hacía, me encuentro más cómoda en el 5.000, pero aún así creo que la mayor diferencia está a nivel mental. Por alguna razón del 3.000 al 5.000 parece que hay más de 2.000 metros. Es una prueba muy mental y al final tienes que llevar un ritmo muy alto durante mucho tiempo y sufres muchos minutos. En un Milky a lo mejor sufres escasos 40 segundos. Entonces creo que ahí hay una gran diferencia también. El 3.000 y el 5.000 son un poco más similares. Veo más diferencias entre el Milky y el 5.000. Aún así creo que la mayor diferencia a nivel mental se hace para mí mucho más duro un 5.000 que un 3.000. Y bueno, a nivel ritmos tampoco son tan tan diferentes. Siempre he sentido eso, que me encuentro que mi distancia es el 3.000 porque el Milky a lo mejor a veces siento que se me queda un poco corto y el 5.000 me daba la sensación de que se me queda un poco largo. Pero es verdad que en cuanto he metido volumen me encuentro más cómoda en el 5.000 y también cuanto más largas son las distancias, en el 3.000 y en el 5.000 siento que la táctica de carrera y el planteamiento pueden hacerte ganar incluso cuando no eres el más fuerte en muchas ocasiones. Y en las pruebas más cortas hay un poco menos tiempo de maniobra y también es diferente, digamos que un fallo táctico ahí te puede dejar fuera. En el 3.000 y el 5.000 hay mucho tiempo para poder, para cometer un error pero aún así poder seguir ahí, digamos. Claro, en relación con eso, ¿crees que ahora estás en el mejor momento de tu carrera? Quitando los 12 o 13 años, los que ganabas a todo el mundo, digamos, de tu carrera como profesional ¿crees que ahora estás en tu mejor momento? También incluso a nivel de preparación, que te encuentras más segura, más afianzada en la pista, eso, que a lo mejor, oye, te gustaba más el 3.000 pero cuando le has metido volumen has dicho, oye, me están saliendo las piernas para 5.000 de una forma bastante, joder, y tan holgada. ¿Crees que estás en tu mejor momento como atleta? Sí, por supuesto, por supuesto creo que sí. Me lo he demostrado a mí misma este invierno y creo que sigo hacia arriba de cara al verano. Estoy, pues eso, creo que tanto física como mentalmente en mi mejor momento. Claro, y ya los meses que faltan, estamos entrando en el verano, están los juegos ahí, claro, ¿cómo lo encaras tú de cara a ti misma? Porque ya lo has dicho, los deberes están hechos, están cumplidos, estás más o menos relajada desde ese punto de vista de decir, soy médica, soy doctora y tengo los deberes hechos, ahora ya tienes más margen para planear las estrategias y para hacer realmente la preparación que tu equipo, sobre todo, cree que es la mejor para ti. Claro, ¿cómo se avecinan estos meses antes del mes de agosto? Pues la verdad es que estoy tranquila. Sí que da la sensación de que ya está ahí, pero todavía quedan tres meses y la verdad es que estoy disfrutando bastante del proceso, estoy intentando escucharme a mí misma, intentando no cometer errores que puedan desencadenar una lesión, pues eso, si un día estás muy cansado o te duele algo, a lo mejor tienes... Estoy como... Creo que es la mayor diferencia respecto a otros años es que ese... No sé si miedo, pero soy como más consciente de mi cuerpo porque no quiero lesionarme o no quiero que esto de un giro negativo por alguna razón, pues eso, lesión, en estos tres meses porque los Juegos Olímpicos son una vez cada cuatro años y bueno, creo que eso es la edad y el momento ideal para vivir mis primeros Juegos Olímpicos. Pero quitando eso, la verdad que muy tranquila, disfrutando del proceso día a día sin darle muchas vueltas, la verdad. Creo que más tranquila que otros años, simplemente tranquila. Sí, mucho más tranquila que cuando tocabas la guitarra, lo cual yo creo que es muy llamativo, ¿no? Pero claro, quitando de lado esa Marta, a lo mejor más doctora, más estudiante, más tal, claro, entiendo que por dentro a ti la ilusión que te debe hacer es tremenda. El poder acudir a una cita olímpica, claro, lo decimos aquí con naturalidad, de bueno, sí, la guitarra se me atragantó, Marta, ha sido en Juegos Olímpicos, le deja la guitarrita, ya tendrás tiempo para... Es la realidad, ¿no? De que al final esa preparación que has venido llevando y ese cambio de rutinas que, sobre todo los dos últimos años de carrera que hiciste, han tenido sus frutos y lo tienes ahí. Incluso ya de forma personal, la ilusión tiene que ser tremenda. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que cuando me ofreció el contrato y demás, me hablaba que era un proyecto de cara a París 2024 y yo en ese momento no me veía... Yo ni pensaba en los Juegos Olímpicos. Bueno, quedaban más de dos años, pero es que no era algo ni que se... O sea, era algo... Era un sueño, era un sueño. Y ellos han hecho que fuera un objetivo y ahora, más allá de eso, el haber podido hacer la mínima con tanta antelación y demás, creo que me permite que sea un objetivo el poder tener en los Juegos. Espera, que se ha cortado un poco ahí. A ver... Sí. Es la altura, hemos hablado de la altura de Suiza y nos han empezado ahí, ahí. ¿Qué decías eso? Perdona, la última parte del objetivo de los Juegos. Sí, pues eso, que han hecho de un sueño que era una utopía, es que yo la verdad que no lo veía real, y menos cuando vi las mínimas y demás, a hacerlo realidad. O sea, como que ellos creyeron antes que yo que realmente podía estar ahí. La verdad es que eso, pues desde que acabé la carrera hasta ahora, ha cambiado totalmente mi manera de hacer las cosas y me he dado cuenta que eso también es muy importante, que no solo entrenar, también entreno mucho más, pero también descanso mucho más, miro todo mucho más, me cuido en general. ¿Y cuál sería tu objetivo de cara a esta cita? Pues para los Juegos creo que tengo que ponerme el objetivo de estar en la final olímpica, que con mi marca, que solo he hecho una vez, bueno, a ver, pues se ha estado en finales olímpicas y en finales mundialistas. Así que ese es el primer objetivo. Y si llego a la final, pues yo creo que con el subidón ya, cualquier cosa puede pasar. Ahí vas a recordar a la línea de tres o cuatro años que ganaba la San Silvestre palestina. Vas a decir, hostia, es mi momento, ¿eh? Ojalá, ojalá saque a esa Marta. Y la persona que te ganó con los 12 o 13 años te va a ver desde la televisión y va a decir, mira, le di una enseñanza de vida, ¿no? La gané y ahora está ahí compitiendo en París. Ya llegando a la última parte, Marta, de la charla y hablando un poco acerca de ti, de lo que es tu historia, claro, entiendo que en estos últimos meses, desde que hiciste la marca, los grupos de amigos, de familia, de WhatsApp y tal, entiendo que de tanto en tanto te preguntarán, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal la preparación? Oye, París, ¿alguna entradilla si tienes por ahí y tal? Entiendo que eso será un comentario recurrente, ¿no? Sí, la verdad es que hice la mínima y fue una revolución. Todos mis amigos me hablaron, todos hicieron grupos de WhatsApp para... Todos hicieron grupos de WhatsApp para organizar el viaje para ir a París. ¿Ves? Ya te digo yo. La verdad que es muy guay que estemos tan cerca porque a mucha gente más o menos le da la opción de poder ir. Y viendo dónde son los siguientes juegos y demás, pues más fácil no lo vamos a tener nunca. Así que sí, creo que, bueno, mi familia estaba especialmente ilusionada, mis amigos también. Y ya te digo que llegué a España y sentí algo diferente con la gente que ni conocía en Palencia, que te animaban cuando te veían correr, que a lo mejor te conocían, pero antes pues no se atrevían o no decían, no estoy seguro de si tal. Y ahora como lo de los Juegos Olímpicos sí que cala más. Y la verdad es que para nosotros también es algo muy, muy especial. Claro, ¿ha habido ya gestiones con el Ayuntamiento de Palencia para poner pantallas y tal o hay que irlo moviendo? Porque claro, esto es muy de los ayuntamientos españoles, un atleta suyo. Están los Juegos y hay que poner pantallas en el bar más importante o en la Plaza del Pueblo, ¿eh? La verdad es que en el bar de debajo de mi casa sé que lo van a poner, seguro. Pero bueno, lo del Ayuntamiento todavía no está... Creo que esa gestión no se ha hecho, ¿eh? Así que a lo mejor había que proponerlo. Hombre, va a tocar llamar al alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento de Palencia y hacer gestiones, que vamos, ese día es y además con horario bueno que es fiesta en Palencia. Que además es un orgullo tremendo y cogerás el móvil y de repente todo stories y vídeos y estados de WhatsApp incluso de, mira Marta, ahí en París, Palentina. Eso es heavy, ¿eh? Ojalá, ojalá. La verdad que hace mucha ilusión que la gente esté orgullosa de ti. Claro, y tú Marta, ¿cómo consigues desconectar? Porque antes decías que en tus pocos ratos libres, esas dos tardes que tienes a la semana, intentas un poco sobrevivir, también sigues estudiando, sigues formándote porque al final la carrera que también has escogido pues requiere de una formación constante, pero entiendo que también habrá momentos a lo mejor de ponerte una serie, de leer, de dormir, de salir a pasear sin querer correr, es decir, un paseo de verdad, no sin subir de pulsaciones, ¿también te da tiempo a canalizar así los nervios y la preparación? Sí, digamos que eso, la diferencia que noto en las concentraciones con el estar en casa es que en casa realmente desconecto y hago algunos planes y lo disfruto mucho y de concentración es un poco tu cabeza siempre en el atletismo y en la dinámica y muy metido todo el rato porque al final pues eso, somos amigos y somos compañeros pero muchas veces al final nuestro tema de conversación sigue siendo el atletismo cuando cenamos o porque es lo que tenemos en común pero también me traigo sí, me traigo libros y sigo estudiando pero digamos que eso no me hace desconectar tanto como pues el irme a cenar con mis amigas o pues eso, salir una tarde con mi hermana es diferente justo, es diferente y no deja de ser lo más importante que también tengas ese tiempo para ti que decías antes y que ahora va a ser muy importante ya una de las últimas Marta claro, al final esta preparación que estás llevando también requiere de no solo mucho profesionalismo por tu parte sino también mucha dedicación y tal el tema de la salud mental lo tratas de alguna manera digamos que en el equipo tenéis alguna persona que se encargue de ello o ya lo gestionas de forma automata bien pues la verdad que yo siempre he pensado que lo gestionaba bien y nunca he sentido que tuviera necesidad de hablar con nadie sobre esto pero cuando entré en ONN me ofrecieron la posibilidad de hablar con un psicólogo deportivo que además es muy bueno ha trabajado con otros deportistas profesionales con equipos de fútbol y demás y me puse a hablar con él y la verdad que que guay no sé siento que que tienes ahí un amigo que que te escucha ¿sabes? como no sé es que ahora mi relación con él siento que es como un amigo nos ponemos al día y no sé si realmente ha hecho mucha terapia conmigo o no ni cuánto qué porcentaje me ha ayudado pero sí que me ha hecho reflexionar un poco más o pensar un poco más cuando he tenido buenos resultados pero también cuando he tenido más analizar un poco las cosas y a lo mejor sacarte sacar conclusiones a las que tú no hubieras llegado por ti mismo y la verdad que que ha estado guay y y sigo trabajando con él y me gusta que al final eso es muy importante también lo comentaban lo comentaban antes por el chat de que eres una persona con la cabeza muy bien amueblada que también se nota ¿no? más allá de los estudios que has hecho más allá del tema del deporte que al final nunca has perdido el norte ¿no? que al final podría ser normal de oye atletismo edades jóvenes juegos marcas tal competiciones fuera de España que se te suba un poco en tu caso no se te nota creo que que eso y muchas veces lo digo la suerte de a lo mejor no haber hecho boom muy joven creo que que cuando eres suficientemente maduro todas esas cosas las las puedes gestionar mucho mejor y yo pues eso cuando tenía 16 pues iba a pasármelo bien al campeonato de España y estaba ahí iba a la final o quedaba entre las 8 primeras y tal pero me lo tomaba como un hobby y ya está y siempre agradezco a mis entrenadores y a mi familia el que me haya cuidado en ese sentido y me haya permitido ir paso a paso y siempre he dicho que he llegado a esta edad como muy fresca y y todo esto de la mínima olímpica y tal creo que que lo he sabido gestionar bastante bien aunque ha sido bastante cansado al final la temporada de pista cubierta sí que llegué un poco exhausta al mundial con tantas emociones pero creo que la Marta de 26 años lo ha gestionado muchísimo mejor que lo podía haber gestionado la de 22 eso es muy importante o la de 18 por supuesto justo eso es muy importante porque además tú de cara dentro de unos años cuando ya pues a lo mejor te dediques más a lo que es el mundo de la medicina a lo mejor deportiva a lo mejor estás vinculada con el mundo del deporte que es lo que te gustaría pero también te gustaría que se te recordara por por tu papel a nivel deportivo porque al final claro atleta campeona de España plus marquista posiblemente olímpica si va todo bien y no se tuerce nada en París también es importante que la gente te recuerde por ello porque yo recuerdo hace unos meses que estuvo por aquí cubalita la primera portera de la historia de la selección española de fútbol que comentó algo que me pareció clave que era ella había sido portera de la selección pero había estudiado oncología de hecho había dado clases en universidades de oncología y tal y dijo que nunca le comentó a sus alumnos que fue la primera portera de la historia de la selección española de fútbol y que sus alumnos se dieron cuenta 50 años después que le mandaban un whatsapp un correo electrónico diciendo pero bueno como no nos lo dijiste tú ahí dándonos clases y ahí diciendo es que en mis tiempos no era importante el mundo del deporte o en el caso de las mujeres lo hacía por divertirme pero incluso le da un poco de vergüenza claro en tu caso ya los tiempos han cambiado mucho más entiendo que vamos te dará mucho orgullo que se te recuerde también como un atleta digamos con una carrera que te hagas joven pero con una carrera oye también llevada sí por supuesto me gustaría dejar ahí mi huella en el atletismo como atleta pero pero eso sin duda el sueño es poder seguir aportando al deporte pues ahora como en mi faceta como atleta pero luego también en mi faceta como como médico y luego a lo mejor en mi faceta pues yo que sé a lo mejor puedo ayudar a alguien o simplemente seguir el deporte y seguir viéndolo para que pueda seguir creciendo o dar consejo a los que quieren seguir a lo mejor este camino y ser deportistas profesionales justo y también dar ese mensaje que por mucha medicina que se estudie se pueden hacer otras cosas sino que te lo digan a ti es decir no es que es muy cansado bueno es muy cansado pero mira ahí estás muy cansado sí pero eso tienes que tener mucha mucha disciplina pero está claro que no es imposible porque lo he hecho yo pero lo han hecho muchas otras personas también y vamos tengo varios ejemplos en la mente o sea que justo es lo más lo más importante pues Marta te deseamos mucha suerte también mucho descanso porque aunque bueno ahora estás de concentración poco descanso va a haber pero sobre todo que puedas gestionar estos meses de la mejor forma que ante los medios que van a empezar a llamar más pues ya está simplemente sé tú misma que te van a preguntar mucho sobre medicina y tal la gente le llama la atención diciendo hostia una médico voy a los juegos yo creo que es lo bueno que tienen los tiempos actuales y nada espero que haya estado cómoda este ratito sí la verdad que muy guay hablar también un rato extra español y nada pues muchas gracias espero que que a la gente le haya gustado y a lo mejor haya aprendido algo hoy sobre todo descansa y un fuerte abrazo Marta chao vale muchas gracias chao chao un placer 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 un placer